... Abrimos dentro del ciclo de conferencias Perdedores, Olvidados e Impostores en la Historia de España 1 Abrimos la segunda conferencia esta tarde que va a estar a cargo, como viene en el programa del profesor doctor don Manuel Martín Galán del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid Compartimos departamento Somos compañeros, afortunadamente, en ese departamento El profesor Martín Galán se ha incorporado este año como comentamos el otro día con estudios avanzados para aquellos que ya terminaron quinto y creo que está terminando o ha terminado ya es decir, que para algunos de los que han venido esta tarde y lo entiendo, es un docente conocido del colegio Quiero empezar como siempre dando las gracias al Colegio de Actores y Licenciados que nos permite desde las diferentes áreas de Universidad de Mayores en el caso mío, que soy coordinadora del área de Historia coordinar algunos ciclos de conferencias como el que tenemos en curso esta primavera y quiero dar también como siempre las gracias a aquellos que hacen posible que estemos aquí esta tarde desde el punto de vista técnico que nos acogen aquí, es el caso de Luis y el caso de Amparo que además encima nos acompaña y escucha todas las conferencias gracias a los dos voy a hacer una breve semblanza del profesor Martín Galán que no es fácil de hacer, pero bueno, lo voy a intentar el profesor Martín Galán es licenciado en Filosofía y Letras y después doctor por la sección de Geografía e Historia la Facultad de Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid año 1974-1982 respectivamente lo siento, lo pon en tu currículum si quieres digo otra cosa y además los dos títulos los va a tener con premio extraordinario él se incorpora a la docencia universitaria hace muchos años ya no digo la fecha hace muchos años con diversos tipos de contratos y ya es funcionario, profesor titular de universidad desde el año 1984 el profesor Martín Galán ha seguido diferentes líneas de investigación en sus trabajos desde el inicio ha trabajado historia demográfica, historia agraria e historia social él es un historiador guión barra demógrafo es un gran especialista, uno de los máximos especialistas en historia de la demografía moderna en España y además utilizando un término mucho más militar que demográfico abrió brecha es decir, es de aquellas personas que abrieron en la España de aquella época esta línea de investigación en el ámbito de la historia agraria también ha trabajado y en el ámbito de la historia social y como me está poniendo muy nerviosa este currículum yo voy a decir lo que traía preparado por mi cuenta entonces el profesor Martín Galán es de Atienza en Guadalajara como el comunero Juan Bravo él lo lleva a gala y además ejerce esto es una de las cosas que marcan su existencia incluso su vida profesional y el profesor Martín Galán aparte de ser un gran demógrafo es un maestro en fuentes documentales Martín Galán se pasa la vida se ha pasado la vida en los archivos se ha pasado la vida con la documentación trabajando con las fuentes que es nuestra herramienta en clase lo vemos lo hemos ido viendo a lo largo de estos años en la Universidad de Mayores los diferentes cursos nuestra herramienta son las fuentes documentales es la documentación, son los archivos y él se pasa la vida allí nadie sabe más que fuentes documentales del periodo moderno para la historia de España y en estas áreas que les he comentado que el profesor Martín Galán eso por un lado por otro, bueno, además esto se demuestra porque cada vez que vamos a hacer una visita y hacemos visita con los alumnos a diferentes archivos y demás todas las archiveras y los archiveros le conocen le saludan ha sido tribunal en las oposiciones bueno, en fin, tiene una historia con los archivos y los del cuerpo facultativo ya muy larga y muy intensa por lo tanto, ese es un aspecto que yo quería destacar pero luego después también quiero destacar algo que no aparece en su currículum porque es un grandísimo especialista en historia de la música es un melómano eso lo primero y luego después bueno, lo que pasa es que no nos publica sus trabajos no publica todo lo que sabe sobre eso pero realmente es espectacular ha hecho prácticas en la facultad con los alumnos que nos han dejado todos boquiabiertos y en la semana de la ciencia a veces ha colaborado con nosotros también y ha sido impresionante esa es otra característica que yo quería destacar del profesor Martín Galán y ahora voy a eso a su perfil como profesor aquí incluso ha venido algún alumno nuestro y han venido compañeros hoy Martín Galán es mayúsculas el profesor el profesor de Moderna es el profesor en mayúsculas es una referencia y solamente doy un dato bueno, en los tiempos en los que vivimos el recuerdo que dejan los alumnos continúa teniendo relación con esos alumnos los alumnos, antiguos alumnos le buscan le citan sigue siendo una referencia para ellos ese es el profesor Martín Galán repito que en mayúsculas y para el final voy a dejar a Martín Galán como compañero que es lo que yo quería comentar aquí el profesor Martín Galán es la generosidad la generosidad científica y académica y lo digo yo que en otros foros lo he dicho él me recibió deprisa y corriendo cuando saqué la plaza en el departamento tenía que dar porque él ha dado siempre lo más difícil la historia moderna universal de 12 créditos de la licenciatura era la asignatura de Martín Galán y ahí caía la gente pero era la asignatura de Martín Galán y yo entré precisamente para asumir un grupo no se pueden imaginar no se pueden imaginar la generosidad material tranquilidad en vena Lola no pasa nada y de esto Manolo seguro que tú no te acuerdas pero tengo que decirlo hoy aquí me siento feliz por ello porque desde entonces nos hemos hecho amigos en octubre hará 10 años a que no te acordabas bien pues en octubre hará 10 años que él me recibió en el departamento solamente tengo que dar las gracias al profesor Martín Galán por ser lo que ha sido como profesor como compañero y dejarles a todos ustedes con él que es a lo que hemos venido esta tarde que nos va a hablar de quemados por la inquisición los familiares los familiares es que está mal en el programa los familiares bueno o se había dado mal los familiares del jesuita Diego Lainez adelante tengo que agradecer primero a la colegio de licenciados la oportunidad que me da de presentar estas líneas en segundo lugar a Lola Herrero las palabras tan cariñosas que me ha dedicado les puedo asegurar que están dictadas exclusivamente por el cariño y no por la realidad ella es entrañable compañera entrañable amiga y tiene una calidad humana y profesional muchos de ustedes lo saben absolutamente excepcional me he pasado la vida en archivos pero lamentablemente y lo digo ya ahora desde el punto en el que estoy a punto de acabar mi vida profesional en la universidad he publicado muy poco pero bueno lo que he hecho ahí lo tengo doy las gracias también o agradezco también a tres archiveros don Marcelino Angulo del archivo de Cuenca don Felipe Peces y Rata del archivo catedralicio de Sigüenza y don José Ángel Márquez del archivo municipal de Almazán por las facilidades que me dieron para manejar la documentación que en la que está basada este trabajo el archivo de la catedral de Sigüenza encontré muy poquito iba buscando unas cosas concretas verán inmediatamente qué es lo que iba buscando pero encontré muy poquito prácticamente nada y en cualquier caso y por encima de todo muchas gracias a ustedes por honrarme con su presencia por cierto esa imagen que están viendo es un grabado de Jerónimo Vierix y pasa por ser por algunas referencias que puede haber lo más aproximado que puede ser a la imagen a la figura que podía tener el padre Diego Lainez fue pequeño de cuerpo de color blanco aunque un poco amortiguado de alegre rostro y con una modesta y apacible risa en la boca la nariz larga y aguileña los ojos grandes y vivos y muy claros fue de delicada complexión aunque bien compuesto y ancho de pecho y no menos de corazón fue desde muchacho quebrado tenía hernia y después siendo ya hombre muy fatigado de la hijada de la vesícula era un mal familiar de la hijada y riñones y algunas veces aunque pocas de gota su ingenio fue excelente grande agudo profundo vehemente claro firme y robusto con estas palabras el padre Pedro de Rivadeneira que lo había conocido personalmente fijó para siempre la imagen físico intelectual del padre Diego Lainez segundo prepósito general de la compañía de Jesús había nacido en Almazán en 1512 en 1512 Almazán no le ha olvidado la casa la calle donde nació la calle de la fruta se la ha dedicado la casa del solar donde estuvo la casa del padre Lainez que padre Lainez quiso dedicar a colegio de los jesuitas ahora es un centro escolar y además lleva por nombre padre Lainez tras estudiar las primeras letras en dicha villa y gramática latín en Sigüenza pasó a la universidad de Alcalá de Henares donde se graduó de artes en artes en el colegio San Ildefonso en 1532 a finales de aquel año junto con su buen amigo Alonso Salmerón partió hacia París a estudiar teología conocería allí a Ignacio de Loyola de quien había oído hablar en Alcalá donde había estado poco antes de la llegada de la Iñez y muy pronto se convirtió en seguidor suyo formando parte del pequeño grupo Salmerón Javier Favro Bobadilla Rodríguez además de la Iñez y por supuesto Ignacio que formuló votos en la iglesia de Montmartre en 1534 en lo que se considera el acto fundacional de la compañía de Jesús desde entonces se entregó por completo a la causa de la reforma católica en aquella Europa brutalmente desgarrada por la guerra religiosa desde la evolución de Martín Lutero dicha entrega se puede sintetizar en tres grandes capítulos íntimamente relacionados el primero su dedicación a la compañía de Jesús siendo desde el primer momento uno de los más firmes apoyos de Ignacio le corresponde el mérito de haber convencido a Paulo III de la importancia de contar con un grupo de teólogos de élite y vinculados por voto al servicio del Papa el cuarto y peculiar voto jesuítico lo que llevó al pontífice a promulgar en 1540 la bula de aprobación de la compañía elegido para regir los destinos de la compañía tras la muerte de Ignacio en 1556 logró superar las reticencias del Papa Paulo IV y bajo su generalato de sólo nueve años se consolidó definitivamente la orden y se produjo el inicio de su formidable expansión 18 provincias a la muerte de la Inez puso el énfasis en los colegios ahí tenemos los planos de los colegios españoles prácticamente casi casi contemporáneos de la Inez puso el énfasis en los colegios como célula base de la orden ya lo había hecho Ignacio al final de su trayectoria y también mostró un decidido apoyo a las misiones en tierras lejanas el segundo punto su infatigable dedicación a la predicación y el apostolado en Roma por supuesto pero también repetidamente en Venecia y en Mantua en Génova y en Florencia en Nápoles y en Sicilia en Messina pero sobre todo en la diócesis de Monreal y quizá puede también caber en este apartado su participación en el denominado coloquio de Poissy convocado en 1561 por la reina regente francesa Catalina de Médici buscando un imposible el entendimiento entre las ortodoxias religiosas católica y calvinista y más si los representantes de cada una de las dos de la una era el padre Lainez y de la otra Teodoro Beza tercero su brillantísima participación en el concilio de Trento o lo que es lo mismo su decisiva influencia en la definición de la doctrina y el dogma católicos que informarían las creencias y la vida religiosa la práctica religiosa la vida en definitiva de millones y millones de personas desde entonces hasta nuestros días sus sólidas intervenciones teológicas versaron sobre los puntos esenciales de la doctrina la justificación la salvación los sacramentos el carácter de sacrificio de la misa y en su última sesión le indió un nuevo servicio a la compañía logrando su inclusión en la lista oficial de órdenes religiosas de la iglesia católica frente a esto no dejan de ser anécdotas casi irrelevantes aunque a veces se hayan subrayado excesivamente su rechazo al capelo cardenalicio que le ofreció paulo cuarto o su oposición a la posibilidad de presentar su candidatura a la elección papal avalada al parecer por doce cardenales tras la muerte de dicho papa de paulo cuarto se imaginan en 1965 cuando se celebró el centenario del fallecimiento un periódico local de soria tituló a toda plana el soriano que no quiso ser papa de vuelta a Roma tras el concilio de Trento una caída de la mula en que cabalgaba quebrantó fatalmente su siempre delicada salud falleció en enero de 1565 a los 52 años de edad a la vista de esta biografía podría pensarse que hablar de su familia no pasaría de ser un mero ejercicio de erudición académica y de interés muy limitado hay algo sin embargo que lo convierte en asunto de trascendencia para la historia cultural española el padre Lainez era hijo de judeoconversos o por decirlo con el lenguaje descalificador de la época que no distinguía entre conversos auténticos los que recibieron el bautismo en 1492 y sus descendientes él mismo era tenido por converso por confeso por marrano el asunto era conocido en su época y el propio Lainez no lo ocultó ahora bien los grandes historiadores jesuíticos del siglo XVII presentaron numerosos indicios y pruebas indirectas al respecto sobre todo en esa primera gran historia de los jesuitas Sakini hace algo más que insinuar ahora bien sobre todo en España teniendo en cuenta la descalificación tremenda que había hacia los conversos tendió a difuminarse esta idea falseando por completo la realidad el padre Astraín a principios del siglo XX va a fijar lo que puede ser la posición casi definitiva de la compañía al respecto afirma Diego Lainez había nacido en Alcalá y aunque tenía la nota reparado en aquel tiempo de ser de linaje nuevo era de una familia sumamente cristiana y bastante acomodada en bienes de fortuna y después en una nota es donde recoge la alusión del padre Nadal y donde falsea por completo la realidad histórica dice Subrayo el padre Nadal decía aunque el padre general desciende de hebreos ha conocido a sus padres abuelos y bisabuelos buenos cristianos evidentemente que los padres abuelos y bisabuelos sean buenos cristianos no indica que no fueran de origen judio converso pero el padre el padre Astraín le da la vuelta e interpreta que la limpieza de sangre significaba ser limpio de sangre por cuatro costados es decir por los cuatro abuelos y él lo transforma en cuatro generaciones si el padre Nadal dice que padres abuelos y bisabuelos son buenos cristianos son limpios de sangre entonces son los tatarabuelos los que eran judíos se ve pues que a los que el padre Nadal le faltaba un ascendiente cristiano para ser del linaje limpio cristiano viejo porque como es bien sabido la limpieza de sangre exigía que los cuatro inmediatos ascendientes hubieran sido cristianos el punto culminante de este proceso de falseamiento llegó a principios del siglo XX cuando el clérigo adnamantino para los que no lo sepan adnamantino es el gentilicio de Almazán Manuel solo cuando hablé en Almazán no lo tuve que aclarar el clérigo adnamantino Manuel Alonso Palacín publicó su investigación basada en documentos parroquiales sobre la distinguida familia del padre Lain ante sus lectores aparecía una familia de rancio abolengo y cristiano vieja de siglos en otro trabajo la remontó hasta el mismísimo cizcampeador y para demostrar su nobleza otorgaba gran relieve a una capilla de la parroquia de Santa María del Campanario fundada por un Hernando Lainez que él creía bisabuelo del jesuita no le faltaron críticas pero lo fundamental de su argumentación fue asumido por muchos historiadores posteriores o bien afirmaban la total limpieza del padre Lainez es el caso de Martínez Díaz Agra el mismo señor Alonso Palacín demostró la limpieza de sangre de los Lainez o siguiendo la línea oficial de los jesuitas el padre Cedeceda volvía a retomar de los sentimientos religiosos y cristianos de este matrimonio los padres de Lainez dando por supuesto a su casi cierta ascendencia semita y luego volvía al judaísmo de Lainez aunque no puede dudarse de él pero con esa atenuación de serlo ya en grado ínfimo fue lo más repetido y el padre rey últimamente parece por último parece que no se puede negar en absoluto esta ascendencia judía pero por línea materna y ya esta ya lejana sorprendentemente todavía en 2012 año del centenario del medio millenario de su nacimiento la página web de los jesuitas al dar cuenta del inicio de la conmemoración del quinto centenario decía que probablemente que probablemente descendía de un judío en cuarta generación digo sorprendentemente porque hace 40 años Francisco Cantera Burgos replanteó abiertamente la cuestión y años después Carlos Carrete Parrondo y Carolina Fraile demostraron inequívocamente la ascendencia judaica paterna y reciente del jesuita Diego Lainez su abuelo perdón del jesuita Diego Lainez Diego Lainez su abuelo Diego Lainez su abuelo se había convertido en 1492 violante coronel su abuela mostraba después de bautizada reticencias frente a sacramento de la confesión afirmando que se negaría rotundamente a decir todos sus pecados a un hombre mortal Pedro Lainez su tío abuelo actuaba clandestinamente como rabino en su casa donde se seguía vistiendo y cocinando a la usanza judía por no ser farragoso no voy a entrar en todos los detalles que demuestran que tres de los bisabuelos paternos de Lainez murieron judíos antes de 1492 solo una bisabuela llegó a bautizarse y que el Hernando Lainez fundador de la capilla de Santa María del Campanario no era bisabuelo sino tío abuelo del jesuita que también se había convertido a raíz de la pragmática de los reyes católicos y aunque Carrete y Fraile no decían explícitamente nada al respecto no era difícil deducir que Juan el padre de nuestro Diego Lainez había sido también judío voy a dar un paso más para ser totalmente concluyente al respecto quiero que sean los propios padres del jesuita y los dos no solo uno los que nos digan o los que nos lo digan perdón en primera persona comenzamos por Juan Lainez el padre en 1533 comenzaba de esta forma su declaración como testigo en un proceso inquisitorial el de un tío de su mujer el atencino Diego Maldonado Juan Lainez vecino de Almazán de edad de 50 años dijo que es cristiano nuevo de judío y no padece otro defecto y que está casado con una hija de Hernán Gómez hermano del dicho Diego Maldonado más adelante en 1538 ahí tienen la firma autógrafa de Juan Lainez del padre de Diego Lainez dijo que es nuevamente convertido y que Fernán Gómez de León su suegro está llamado y su cuñado Francisco Gómez está preso está llamado es la fórmula que indica haberse comenzado el proceso inquisitorial de algún difunto ya que se llamaba a sus familiares y descendientes a asumir la defensa de su orden y seguimos con Isabel Gómez o Gómez de León la madre que como veremos también firma de su cumio y letra aunque con trazos más bien temblorosos también en 1533 declaraban el proceso de la viuda de su difunto tío Cristóbal de León dijo que es cristiana nueva de judía y que Diego Maldonado tío de Estatigu vecino de Atienza con su mujer están presos en este santo oficio y unos años después en 1552 Isabel Gómez mujer de Juan Isabel Gómez mujer ahí tienen la firma de Isabel Isabel Gómez mujer de Juan Lainez ya era viuda el escribano fue el que equivocó el asunto dijo que es cristiana nueva de judía y que Diego Maldonado tío de este testigo vecino de Atienza con su mujer ah no perdón Isabel Gómez mujer de Juan Lainez en realidad era ya viuda que es de casca de confesos de judíos y que a su padre relajaron y a un hermano suyo también a un hermano suyo vecino de Atienza que se llamaba Francisco Gómez aclaro por si es necesario en términos inquisitoriales relajar al brazo secular significaba entregar al reo a la autoridad civil para que procediera a la ejecución de la pena de muerte normalmente en la hoguera Juan Lainez e Isabel Gómez de León padres de nuestro Diego Lainez se declaran pues inequívocamente conversos de primera generación ambos recibieron el bautismo en 1492 aunque eso sí siendo muy jóvenes como se deduce de la aproximación a sus respectivas fechas de nacimiento que he podido llevar a cabo Juan Lainez debió de nacer en torno a 1480 a 1481 su bautismo se produjo pues a los 11 o 12 años de edad pero habiendo sido previamente circuncidado ceremonia que se realizaba a poco de nacer ella Isabel Gómez de León era más joven aún tendría en torno a 4 años o incluso algo menos en 1492 pero había sido presentada en la sinagoga y por lo tanto había sido un día antes que cristiana a la luz de estos datos se entiende perfectamente la decisión de Ignacio de impedir al menos en tres ocasiones el viaje a España de Lainez también el profundo malestar de España sobre todo de la corte española por la erección de Lainez como general de la compañía y la insistencia de los jesuitas que pasaron por Almazán en la gran religiosidad de su familia ojo no la pongo en duda en absoluto solo digo que aquellos hombres estaban obligados a resaltarla por lo que estamos viendo y cobra meridiana claridad una de las censuras previas que recibió a finales del siglo XVI la primera biografía de Lainez la escrita por Liva de Neira desaconsejando su publicación nombra y describe los padres de Lainez lo cual como es dicho será ignominia suya y de la compañía también se dudará de la verdad del historiador que dice que eran honrados la frase es tremenda es una de las descalificaciones más absolutas que he podido leer pocos testimonios hay por cierto que reflejen tan cruda tan elocuentemente el odio y la inquina que suscitaban los descendientes de judeoconversos insisto por el mero hecho de serlo por el mero hecho de haber nacido en una determinada familia en la España de Felipe II cuando el prejuicio castizo llegó a su apogeo desde el punto de vista socioeconómico los Lainez pertenecían al sector más acomodado hay numerosos testimonios que hablan de su riqueza de una villa almazán cuyos señores los condes de Montiagudo una rama de la familia una rama menor de la familia Mendoza potenciaban como centro comercial aprovechando su situación geográfica en las vías de comunicación entre Castilla y Aragón Máximo Diago perdón caracterizó la villa como uno de esos núcleos señoriales de rasgos más próximos a lo urbano que era rural que no escaseaban en la Castilla de la época en 1530 tenía unos 400 vecinos un poco menos algo más perdón algo menos de 500 vecinos que vienen a ser aproximadamente unos 1700 2000 habitantes y en esta villa varios Lainez la familia era larguísima varios Lainez Juan el padre de Jesuita incluido estaban relacionados con la administración de los estados señoriales del conte esto desde que eran judíos a quien le habían prestado en varias ocasiones sustanciosas cantidades de dinero también desde que fueron cristianos en el gobierno de la villa habían desempeñado cargos municipales por otra parte participaban en el comercio de la harna subordinados a los grandes mercaderes de Burgos y tenían una red de factores por varios pueblos por varias localidades de la comarca al mismo tiempo ellos también eran señores de ganado ellos también tenían rebaños de oveja de lina comerciaban también al por menor tenían tienda abierta en la plaza se dedicaban a la explotación de su hacienda agraria importante que estaba relacionada estaba ubicada perdón en bastantes pueblos de la zona y alguno incluso era botical además los laínez nada menos que siete laínez de la primera generación esta es la iglesia de San Miguel donde todavía a finales del siglo XV se reunía el consejo de Armazán que no tenía edificio propio siete laínez de la generación del abuelo habían conseguido ya he dicho que la familia era muy larga siete laínez habían conseguido probablemente mediante la intervención del conte de Montiagua un privilegio de exención de impuestos con ciertas limitaciones una situación paranobiliaria Pedro, Fernán Francisco, Diego Alonso, García Antonio el privilegio es muy claro solo les concede exención de impuestos y en determinadas condiciones según que los son deben ser los fidalgos por unos fechos no dice que sean hidalgos dice que les exime determinados impuestos según están exentos los hidalgos un privilegio como digo que solo es de exención de impuestos que ellos probablemente desde el primer momento asimilaron a un privilegio de hidalguía y que en 1533 cuando el ayuntamiento exigió que se demostraran fue una petición de Carlos V y exigió que se demostrara la situación se encontraron con que textualmente no eran hidalgos les quiso quitar la condición de la hidalguía y los laínez apelaron a la chancillería y entonces en 1539 ya finalmente les reconoce la hidalguía en cuanto a la relación de los laínez con la inquisición quiero subrayar algo y por encima de todo luego señalo a un pariente he visto citado a Juan Lainer padre del jesuita al menos en un par de ocasiones como participante en los conventículos dictó judíos supuestamente celebrados en almazán y denunciados por diversos testigos aunque no parece que el santo oficio diera mucho crédito a estas acusaciones toda vez que no llegó a procesarlo también se decía que llevaba amuletos judaicos contra el mal de la hijada del que como su hijo adolecía un médico de Deza decía y estando allí en Deza le acudió el dolor en Deza vivía una hermana suya y estando allí le acudió el dolor de la hijada y este confesante le fue a ver y este confesante le aconsejó que con buen regimiento se curase porque era enfermedad vieja y estando en esto le vino un accidente del dolor de que él se sintió mucho y se le cayó una cinta negra con un indulto a modo de nómina y este confesante la tomó y se la llevó y después la abrió y halló una cedulica en pergamino escrita en hebraico porque este confesante lo sabe leer se encomendaba a Adonai es la forma en que los judíos se llamaban a Dios que le diese salud este testimonio aparece en el proceso de una hermana suya Luisa tía pues del jesuita que quedó en suspenso y en él también se dice que otro hermano de Luisa y Juan también tío del jesuita llamado Diego había sido penitenciado por otra parte un primo del padre Alonso Lainez tiene un proceso tremendo y fue quemado por la Inquisición lo estudió hace relativamente poco en la última jornada de nuestra facultad de nuestro máster Emilio Manzorro como trabajo fin de máster en la familia directa paterna hubo pues dos procesos inquisitoriales terminados uno en suspensión y otro penitenciando a su tío Diego además el primo Alonso y en la materna como vamos a ver a continuación varios procesos con condenas y relajaciones la afirmación del padre Nadal repetida insistentemente desde el siglo XVII de que en su casa no había habido ningún problema de Inquisición solo puede interpretarse si interpretamos casa en el sentido más restringido de padres e hijos porque más allá parientes directos si tuvieron que ver con la Inquisición y en la familia materna vamos primero con Hernán o Fernán o Hernando o Fernando Gómez de León su abuelo materno según Tino por vecindad también judeo converso y también hidalgo no tengo muchos datos sobre él pero las pinceladas que puedo trazar son enormemente significativas llamado Don Abraín procedía de Ilyueca procedía de Aragón no posee más datos sobre su nombre judío recuerdo que es la localidad natal del Papa Luna y además en esta localidad aragonesa había una judería de cierta entidad de cierta importancia que subió en la Nación May Marín veremos que poseía una sólida muy sólida formación religiosa hebraica en el terreno material en Sigüenza hizo fortuna como arrendador de rentas episcopales y en general eclesiásticas diezmos primicias arrendamientos de fincas y demás de los arciprestatuos del norte del obispado Atienza Berlanga Almazán Aillón Caracena además de Sigüenza y en ocasiones Cifuentes era pues un arrendador poderoso y acogió en su casa a sus hermanos como huéspedes y después como colaboradores en la cobranza de diezmos publicada la pragmática de expulsión de los judíos en Sigüenza el 1 de mayo de 1492 don Abraín fue de los que con su familia emprendieron la marcha hacia Portugal pero no llegó a salir de Castilla a medio camino les alcanzó un emisario del provisor seguntino don Juan de León que no quería perder tan importante y fiel colaborador y en nombre del prelado en nombre del cardenal Mendoza que nunca pisó Sigüenza ofrecía conseguir a él y a algunos de sus familiares un privilegio de ir al guía si se bautizaban y regresaban a Sigüenza la proximidad de Mendoza a la corona era clave en el asunto su bautismo pues estaría premiado con promoción social don Abraín se bautizó en Peñafiel su nuevo nombre Hernán Gómez de León homenajeaba a su protector el provisor citado don Juan de León su hermano mediano se bautizó en Aranda de Duero pasando a ser Diego Maldonado ignoramos donde se bautizó el tercero Cristóbal de León figuraron como padrinos de los dos hermanos el cardenal Mendoza y don Juan de León el provisor el privilegio de la guía fechado en Zaragoza el 20 de agosto de 1492 ha sido revivido gracias a la copia presentada en 1519 al concejo de Almazán por uno de los hijos de Hernando llamado Alvar al establecerse allí en Almazán estaba expedido a nombre de nuestro Hernán Gómez de León y otros familiares políticos suyos y ahí sí aclaraba clarísimamente que era Hidalgo jamás para siempre jamás sea de ese sea no mestijos de algo notorioso de solar conocidos de esto nuestro reino la comparación entre los dos privilegios entre los dos suegros y el suyo es clarísimamente distinta en cualquier caso él continuó disfrutando de una próspera situación económica al no haber salido de España su quebranto económico no fue grande además de su condición de arrendador de rentas eclesiásticas sabemos que poseía un rebaño de ganado fino trasumante la tendencia a compaginar arrendamientos con ganadería incluso primar estas sobre aquellas fue creciente entre la burguesía castellana de entonces sobre todo la judeoconversa los beneficios de la venta de lana fina eran elevados y por añadidura la ganadería y también la agricultura eran ocupaciones tenidas por más honorables que la de arrendadores cuando sus dos hermanos se independizaron se establecieron en Atienza y en Almazán al igual que dos de sus hijos varones Pedro queda en Sigüenza y Francisco va a Atienza y Alvar a Almazán Sigüenza Almazán a Atienza da toda la sensación de que están cubriendo desde el punto de vista económico toda un área geográfica que están estableciendo la clásica red de mercaderes y de judeocomerso naturalmente en este caso a pequeña escala que era muy característica de estas de estas figuras sociales en su casa recordaban los seguntinos que lo conocieron hubo mucho tráfago de gentes y vivió con mucho fasto y gentilmente decían otros y naturalmente pudo casar a sus hijas en lo que sabemos con miembros de la élite comarcal el caso de Isabel con los Laines de Almazán es bien representativo y sabemos que rechazó alguna muy ventajosa oferta económica de correlicionarios suyos uno de los más ricos mercaderes de Atienza se interesó por su hija mayor viuda para darle el matrimonio a un cristiano viejo del que apenas sabemos nada pero también convenía a los recién llegados estresar razos con los cristianos viejos como gran señor vivió y lugar honrado quiso para su descanso eterno cuando falleció hacia 1514 se enterró en la procesión del claustro de la iglesia mayor de la catedral de la ciudad de Sigüenza era el lugar que se reservaba para prebendados canónigos y para hidalgos de ciudad para el enterramiento también en el claustro se enterró su mujer fallecida siete años después pero hay algo más en primer lugar subrayo que todos los testigos clérigos y seglares presentados por su hijo Francisco para atestiguar que el padre había sido hidalgo y hombre muy honrado tan igualmente persona muy honrada y estaba habido y tenido por hombre hijo de algo caballero y muy honrado tan igualmente como los otros caballeros y personas hijos de algo honrados que de su manera en aquella tierra vivían todos los presentados clérigos y seglares sin ser preguntados por ellos insistían en que sí pero reconocían y recordaban su pasado judío en algún caso crudamente que el dicho Francisco de Lea Francisco Gómez no es hidalgo ni sus padres lo fueron sino judíos y que después de convertidos ganaron libertad privilegio de los reyes católicos la frontera entre cristianos viejos y nuevos estaba muy viva y se tenía muy presente el déficit de honra atribuido a los advenerizos que un mero privilegio no podía salvar estoy recordando a Pedro Crespo cuando su hijo le dice que compre un privilegio hidalguía y Pedro Crespo le recuerda la figura del calvo que se pone una peluca la peluca me tapa pero todos siguen recorciendo y recordando que soy calvo aquí está perfectamente perfectamente reconocido además su nombre es citado repetidamente como participante en los conventículos clandestinos de Sigüenza en los años inmediatamente posteriores a la conversión pero no como mero participante se juntaban en casa del dicho Fernán Gómez a los dichos conventículos donde se hacían los ritos y filimonias de judíos leía Fernán Gómez en un libro que decían que era de Moisés y que cree este testigo que era la Biblia y que les doctrinaba el dicho Fernán Gómez les decía que creyese en la ley de Moisés que aquella era verdadera hasta que el Mesías viniese y que lo declaraban los dichos Fernán Gómez y Lorenzo del Castillo rabíes el abuelo del materno del padre de la Inez no era uno más era un criptorrabino era un rabino de los rabinos de la comunidad judío conversa o fruto judía de Sigüenza ahora bien fue él quien en nombre del más puro pragmatismo y cuando perdió todas las esperanzas de que hubiera marcha atrás en la orden de los reyes católicos dada por los reyes católicos decidió terminar chajantemente con aquellas reuniones clandestinas la cita es larga pero es verdaderamente impresionante estando un día en casa de Hernando Gómez después que obtieron fecho las dichas ceremonias se asentó el dicho Fernán Gómez y dejó el libro de sus manos y dijo asentados señores que os quiero decir dos palabras y dijo amigos ya sabéis como a tanto tiempo que estamos ciegos y metidos en esta ceguedad y perdición que nos vino en el destierro aunque no a mí porque yo acá me quedé y no gasté mi hacienda como vosotros las vuestras y no nos ha venido ningún remedio ni socorro de quien esperábamos probablemente las apelaciones que están haciendo al Papa y pues que Dios nos dio gracia que tornase de esas vuestras casas bien sería que nos recogiésemos y nos apartésemos de estas ceremonias que no nos aprovechan ya pues que a tanto tiempo que no puede ser menos sino que habemos de ser sentidos o barronchados por vecinos o por algunas personas que lo sientan y si la justicia lo siente todos seremos perdidos he acabado y esto es mi parecer y cada uno de aquí adelante haga lo que quisiere que yo nos acogeré a mi casa por los datos que he podido extraer de la declaración fue en fecha próxima a 1499 cuando el abuelo materno del padre Lainez decidió acabar con su participación en las prácticas de todas y días colectivas pero eso no le bastó para reposar en paz la inquisición conociendo su pasado llamó a su memoria y fama el proceso sin embargo no se conserva lo único que hoy por hoy sabemos gracias al testimonio de su hija Isabel que he citado al principio es que fue condenado y como consecuencia de ello sus huesos exhumados y quemados vayamos con Diego Maldonado el hermano de Hernán Gómez de León avecindado en Atienda nacido también en Yueca aprendió hebreo en la sinagoga de su pueblo a la que acudió hasta los 15 años de edad para pasar luego a Caratayud otro núcleo con fuerte presencia judía a realizar el aprendizaje como calcetero sangre sastre y trapero tras lo que fue habibida Següenza con su hermano don Abraham y aquí en una habitación de la casa de su hermano siguió trabajando como sastre incluso después de la conversión hasta que se integró en los negocios del hermano su trayectoria es claramente un ascenso socioeconómico también ocurriría en el caso de su hermano finalmente se independizó y en el alfilo del cambio de siglo se casó un poco tarde para la época porque ya frisaba la treintena con una conversa a Tencina y se estableció definitivamente en Atienza desde que se convirtió en colaborador de su hermano tuvo en el arrendamiento de diezmos su principal ocupación pero también prestó dinero a hidalgos y no hidalgos llegó a ser sus principios en Atienza sus inicios no fueron fáciles hay testimonios de que fueron bastante difíciles en algún momento pero llegó a ser de las personas principales de la villa y hasta incluso se fichaba sobre la cuantía su fortuna una fortunita no muy grande a escala castilla pero a escala comarcal luego una fortunita en Atienza era tenido por un recuerdo y de bien y a lo que parece respetado por todos lo que conociendo su oficio era muy halagüeño para él y no dudó en enfrentarse a uno de los más poderosos un bravo de la hundas de la familia del un tiro concretamente del comunero para remediar lo que él creyó una injusticia claro que el afectado era familiar suyo había quien recordaba que había sido inflexible con alguna excomunión por chocante que nos parezca eran los arrendadores y por lo tanto perfectores de diezmos judíos en su tiempo o conversos judeoconversos después quienes denunciaban a los deudores para que fueran excomulgados por las autoridades eclesiásticas pero en general no pareció levantar demasiados odios con su actividad aunque era codicioso decía alguien de Torre Vicente a los vecinos de este lugar los trataba bien codicioso pero que labrador de entonces y de mucho después no consideraba codicioso a cualquier mercader prestamista o recaudador y descendiendo aspectos más cotidianos dos detalles muy distintos le gustaba jugar a los bolos y antes de casarse había padecido sífilis enfermedad que por aquel entonces era casi epidémica aparentemente en su fuero interno desconfiaba de la sociedad cristiano vieja y de la fiebre de ascenso de entroncar con hidalgos que se había apoderado de muchos conversos los hidalgos empobrecidos se prestaron gustosos e intercambiaron a honra cristiano vieja por dineros cristiano nuevos temiendo que la denuncia por prácticas cripto judaicas pudiera producirse en cualquier momento esas hidalguías téngaselas quien quisiere allá vosotros que sois hidalgos que tomáis hidalgos para vuestras hijas que los compráis ya usadas aquí hay una falta de concordancia que los compráis ya usadas que yo nunca casé mis hijas con hidalgos falso sino con personas de mi nación que bueno y malo lo que hiciere que lo callen tan bien como yo es toda una declaración de principios si efectivamente pronunció esa frase que figura entre los cargos de su proceso la contradijo en la práctica porque dos de sus tres hijas casadas en 1530 lo estaban con cristianos viejos y uno de ellos probablemente hidalgo era también tenido por hombre muy leído no había olvidado la lengua hebraica que aprendió leyendo en el génesis y sobre todo en los salmos recordaba algunos salmos y citaba completamente el miserere y el de profundis y a veces aún lo recitaba en hebreo en la ciencia según él para mejor romanzarlos para mejor traducirlos y mejor explicar su sentido en castellano Landre que bien garganchoneáis lo pasado dice que le reprochó uno de sus vecinos acusadores converso no cristiano viejo mantenía una estrechísima relación con un cuñado Juan Rodríguez de Acevedo las dos mujeres eran hermanas un personaje de lo más interesante poseedor de una nutrida biblioteca del que sólo podemos lamentar que se ha perdido casi todo su proceso junto a él lo involucraban en prácticas cuando menos sospechosas de heterodoxia incluso estando en la cárcel decía otro preso cuando hablaba de las cosas de los judíos parece que trae la lengua llena de miel y que cuando va ya al fin de la historia se entristece infinito pensaba como muchos otros impulsados por la inquisición que los inquisidores buscaban sobre todo el dinero de los conversos había formulado una de las más severas y cesteras críticas contra la inquisición que he podido leer en mi vida lo denunciaba un clérigo de la escueña un pueblo relativamente cercano a la tienza que trataba de consolarle cuando encarcelaron a su esposa este testigo decía el clérigo le dijo que no tuviese pena si no tenía culpa su mujer y el dicho mal donado dijo a este testigo señor habéis de saber que la cuenta que habemos de dar en el otro mundo nos piden en esto y es que nada escapaba nada quedaba fuera de la acción inquisitorial se lo dijo claramente el inquisidor a su cuñado a Rodríguez Acevedo cuando tras una larga resistencia se aprestó a confesar y preguntó de que debía auto inculparse que lo que conviene le dice el inquisidor a Juan Rodríguez Acevedo para la salud de su ánima es que abiertamente diga y manifieste enteramente la verdad de todo lo que ha hecho dicho y cometido y ha visto hacer decir y cometer a otras personas sin encobrir cosa ninguna de sí ni de ellos desde el día que se convirtió 1492 hasta la presente hora 1535 por eso sorprende su actitud al comparecer ante el tribunal como si ignorara donde estaba asumió según dijo después a la ligera todas las acusaciones del fiscal que no quiero pleito con Cristo decía buscaba una sentencia rápida una penitencia espiritual o incluso económica era rico y pensando que le enviasen otro día a su casa caso error cuando quiso retroceder ya era tarde su proceso se prolongó tres años y en más de una ocasión levantando los ojos al cielo desesperado se preguntaba por qué no le juzgaría a Dios mismo que era quien de verdad sabía lo que había en su conciencia falleció en prisión en la sentencia condenatoria en la sentencia condenatoria firmada después de su muerte figuraba en lugar preferente aquella confesión de culpabilidad inicial y no fue el único miembro de su familia condenado también fueron relajados su mujer y sus dos hijos mayores incluso un cristobalico que cuando apresaron a su padre no tenía más que tres cuatro perdón cuatro o cinco años sufrió proceso inquisitorial en 1561 ya con 30 años por haber ejercido cargos locales menores en pequeños pueblos de administración señorial y en palencia estándole todo ello prohibido por ser hijo de condenado por la inquisición la condena no fue muy severa pues hay que recordar que la condena inquisitorial inhabilitaba para el ejercicio de cargos públicos y de honra a todos sus descendientes de los hijos de Hernán Gómez de León los tíos maternos del padre de la INE sabemos que al bar el escribano el escribano de almazán que presentó en el ayuntamiento el privilegio hidalguía sin duda oyendo demasiado cerca el crepitar de las hogueras emigró a indias que como en tantas ocasiones lo escribiría más adelante Cervantes fueron refugio y amparo de los desesperados de España ignoramos como le afectaría personalmente el remate de la frase de Cervantes las indias decía serían engaño común de muchos y remedio particular de pocos Pedro el Mayor falleció en Sigüenza también se mandó a enterrar en el claustro de la catedral pero también como en el caso de su padre fue llamada su memoria y fama mediante un edicto leído en la catedral en 1541 lo que impresiona en este brevísimo proceso es que nadie de su familia acudiera en su defensa naturalmente los primeros que debían acudir serían sus posibles hijos o su posible esposa los únicos parientes que sabemos con certeza que estaban vivos entonces eran su puñado Juan Laina y su hermana Isabel viviendo como vivía en el almazán no llegaron a conocer el edicto no se consideraron obligados a defenderle porque no acudieron en todo caso en su defensa no puedo decir nada pero planteo las interrogaciones más tarde la memoria de Pedro resultó absuelta se evitó pues el triste espectáculo de la exhumación y quema de sus huesos y Francisco el gómez de León a Telcino llegado a Tienza poco antes de la muerte de su padre en 1514 contrajo matrimonio con una rica conversa su compromiso matrimonial donde se recoge que la novia aportaba una dota cuantiosa 150.000 y él entregaba unas arras también significativas 50.000 y está firmada prácticamente por toda la familia incluyendo a Juan Lai en la tienza hizo valer por supuesto su privilegio de hidalguía y el ayuntamiento lo aceptó respetando sus libertades sus exenciones o sus privilegios también señalaba por encima de todo su condición de ganadero 1400 ovejas tenía también señalaba haber desempeñado algún cargo en la mesta pero no podía ocultar aunque lo pretendió en cuanto a sus actividades que había participado en el arrendamiento de rentas decimales la gran opción familiar que no era actividad muy hidalga precisamente y su condición de converso le perseguía cuando quiso entrar en la cofradía de Santiago la cofradía de los hidalgos su sangre manchada se lo impidió había topado con la más pura interpretación de la hidalguía de sangre y terminó topando con la santa inquisición los cargos iniciales por cierto parecían y le parecían muy endebles haber comido en su adolescencia alimentos preparados según el rito judío la acusación era que su madre preparaba dos ollas una para los criados judía y cristianos viejos y otra para la familia una con el cerdo y otra preparada según el rito judío él se defendió muy fácilmente que comía de la dicha olla así lo suelen hacer los hombres especialmente los mozos como yo entonces era que comen lo que les dan sin saber cómo ni de qué manera se ha guisado y luego además remataba la herejía no está en el comer de los manjares sino la intención con que se comen y por otra parte también le acusaban de asistir a ritos judaicos en fechas en que él decía concretamente a una ceremonia de funeraria en que él decía haber estado fuera de la tienda insistió en que por ser muy niño cuando se produjo la expulsión había nacido en 1491 o 1492 su educación siempre había sido cristiana y no había tenido que desterrar creencias personales para aceptar otras se esforzaba por airear sus prácticas religiosas lo hacían todos los conversos estaban condenados a practicar a practicar hacia el exterior mostrar sus prácticas religiosas para tratar de demostrar la aceptación de la nueva religión y les acusaban de que precisamente sus prácticas eran sólo externas y no interiorizadas y encargaba misas rezadas y cantadas capellanías sobre todo a la virgen que era uno de los cultos de más difícil aceptación por parte de los judíos salvo en la vocación que diré a renglón seguido rezaba en su libro de horas algunos clérigos decían bueno los testigos que él mismo había presentado tiene la cabeza metida en el libro no sé en lo que está pensando daba limosnas a los templos otra práctica que a los judíos les costaba admitir daba limosna a los freires franciscanos de los pobres asistía a sermones compraba bulas hacía pereditaciones a las ermitas de la zona y era cofrade de la candelaria pero esto no tenía mérito y hasta casi le señalaba negativamente porque la candelaria la presentación de la virgen es una ceremonia judía y precisamente prácticamente todos los conversos de aquella zona por lo menos pertenecían a la cofradía de la candelaria y se encaró al proceso con altivez con altivez hidalga diría y contradijo apeló recusó todas las decisiones y todas las actuaciones del tribunal se quejó de que admitían testigos falsos o sabiendas recusó recusó a todos a sus abogados defensores tuvo dos a todos los que de cerca o de lejos habían dicho o pudieran haber dicho algo contra él aunque fueran familiares suyos a su suelo a su cuñado protestó cien veces por el retraso que según él llevaba su proceso no hizo sino prolongar su cautiverio y su agonía los inquisidores se limitaron a esperar y a buscar contradicciones entre sus testigos defensores casi cinco años duró su proceso y el día de San Roque 16 de agosto de 1541 fue publicada su sentencia condenatoria en autopúblico de fe 50 años tenía aproximadamente cuando fue relajado al día siguiente en el campo de San Francisco de Cuenca donde hoy está la diputación provincial la procedencia judeoconversa reciente del jesuita Diego Lainez por las dos ramas creo que queda perfectamente incontestablemente demostrada también los problemas con la inquisición de miembros de su familia más directa pero antes de terminar tengo que hacer todavía alguna observación y unas preguntas que hoy por hoy no tienen respuesta empiezo por las últimas por las preguntas ¿cómo recibiría el padre Lainez cuya sincera religiosidad católica está fuera de toda duda la noticia de la exhumación y quema de los huesos de su abuelo de la relajación de su tío abuelo más aún del hermano de su madre de su tío carnal porque es evidente que tuvo que saberlo sin duda elevó sus oraciones al altísimo rogando por sus almas pero algún desgarro personal íntimo o al menos cierta forzobra más allá de la oración tuvieron que provocarlo y en cierto modo a él también pero más aún por la mayor proximidad familiar a sus padres ¿no les provocaría angustia la certeza desde su nueva confesión religiosa de que muchos de sus antepasados muertos judíos estarían condenados eternamente? ¿podrían influir ellos de alguna forma en mejorar su situación en el más allá? ¿o se vivía la religión de forma tan rigorista y deshumanizada que se interpretaba como el justo castigo divino a los hierros personales de sus antepasados? ¿son interrogantes? repito hoy por hoy sin respuesta pero tuvieron de afectar en mayor o menor medida a todos los judíos que a raíz de 1492 optaron por bautizarse impar sus creencias y que probablemente marcó íntimamente y de por vida su existencia quiero también constatar que la religiosidad de Diego Lainez y los demás jesuitas de primera hora de procedencia judeoconversa se apartan de lo que suele interpretarse como la típica religiosidad de los judeoconversos suele decirse que se significaron especialmente por la búsqueda y práctica de una religión personal e intimista de corte erasmiano y por la adopción de posturas reformistas en este caso los jesuitas Diego Lainez y sus compañeros buscaron la renovación y la reforma sí pero por la vía de la pureza más acrisolada del dogma católico en el concilio de Trento y por la vía más rigurosamente tomista ¿podría interpretarse también como la reacción hacia posturas puristas provocada por su conciencia judeoconversa? por otra parte no es descapellado pensar que precisamente esta progenia judeoconversa salpicada de procesos y hogueras estuviera en la raíz de que los entonces poderosos jesuitas no os daran promover su causa de canonización como sí hicieron con el fundador San Ignacio de Loyola y con el sucesor de Lainez en el generalato San Francisco de Borja canonizados el uno en 1622 y el otro en 1671 no se sabe a mí me falta un santo ahí en el centro Lainez no estaba falto objetivamente de méritos religiosos y personales pero estaba fatalmente lastrado por sus circunstancias familiares y la propia compañía en los primeros momentos de su existencia tan abierta y tolerante en este asunto el enfrentamiento al respecto con el cardinal y el cipsiliceo máximo adalí de la limpieza de sangre fue tremendo terminó claudicando ante las presiones de la corte española y los prejuicios castizos evitando que el sucesor de San Francisco de Borja al frente de la compañía fuera otro español y converso el padre Polanco que había sido secretario de Lainez que había sido secretario de Lainez y que era quien se perfilaba como el sucesor natural con una decisión muy jesuítica apelando a la universalidad de la orden fue el padre Everardo Mercuriano el elegido en 1573 y en 1593 adoptaron el estatuto de limpieza de sangre para ser acogido en la compañía el estatuto de limpieza de sangre los jesuitas lo adoptan en 1593 y no lo revocan hasta 1946 Diego Lainez uno de sus fundadores el hombre que consolidó la compañía y que sucedió a San Ignacio a su frente no podría haber sido jesuita de la misma forma que de haber vivido en España quien tanto hizo por definir el dogma católico no habría podido ni siquiera ser canónico de la catedral de su diócesis de Sigüenza donde se había establecido el estatuto de excursión en 1533 nada más un chaco muchas gracias al profesor Martín Galán por su excelente intervención absolutamente documentada visita los archivos ¿verdad? de esta tarde en este momento abrimos espacio al debate y a las preguntas tienen la palabra si quieren adelante en la curia romana ¿hay alguna valoración del derecho de que en una compañía tan importante hubiese un judío converso en la curia de Roma en la curia dentro de la curia a los jesuitas lo rechazaban por otras cosas no tanto por su condición de judío conversos lo rechazaban por la propia concepción de la compañía hasta incluso por el cuarto voto porque si todos los cristianos están obligados a obedecer al papa tenían que tener un voto especial no fueron muy bien vistos por esa razón pero tampoco especialmente rechazados pero también la curia también la curia fueron los que sugirieron también que convenía que el nuevo general no fuera español para que no fuera exactamente no se identificara tanto la orden eligieron un belga que de alguna forma era ser hispánico pero al menos no era directamente del corazón de la monarquía hispánica yo he llegado un poquito tarde no sé si ha dicho que también mi familia procede de Almazán y yo pero ¿dónde está enterrado? es que no sé en Roma no lo sé más probablemente probablemente en torno al Jesús pero no en la iglesia de Jesús posterior no sé exactamente dónde está enterrado es que no queda por ahí lo leí en algún sitio no le puedo decir no lo sé creo que está en San Ignacio en San Ignacio por cierto en la iglesia de San Isidro en la colegiata de San Isidro había no sé si desapareció en la guerra un cuadro del siglo XVII en el que Alonso Lainez rechaza el capelo cardenalicio he hecho alguna gestión no he conseguido verlo no está ahora ni en San Isidro ni en el museo catedralicio no sé dónde puede estar no sé si desaparecería en la guerra y en Almazán bien sabe que el monumento ha estado durante muchos años en el centro pero evidentemente las verbenas ganan terreno y ya no puede estar en el centro de la plaza y lo han relegado junto al palacio junto al sí al palacio de los duques de los contes de Montiagudo y luego duques de Montiagudo ¿Alguna pregunta más? A mí me sorprende que hoy en día todavía los que se oídas no admitan que fuera un día con eso es que siempre duro El día participé prácticamente en una misma conferencia en los actos del Almazán de conmemoración del quinto centenario había algunos jesuitas y especialmente dos muy señalados sobre todo en el mundo de la comunicación dentro de la compañía les pregunté por qué y me dijeron textualmente eso es ignorancia 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 que no tenían asumido es que hace hace 40 años hace 40 años que cantera ya habló de los ladines y poco después Carrete Parrondo y Carolina Fraile publicaron una serie de procesos procesos e informaciones del archivo de Cesano de Cuenca donde salía a relucir pues eso que el tío abuelo Pedro era el criptorraíno más el criptorravino más caracterizado del Almazán que la abuela decía que no iba a contarle los pecados a un humano y la documentación además que es una documentación muy clara los procesos inquisitoriales de la información inquisitorial otra cosa no tendrán pero claridad y exhaustividad en los datos toda la que quieran el proceso del primo de Alonso Raínez es así pero así literalmente así y tiene muchísimas anotaciones de su puño y letra eso sí estaban escasos de papel evidentemente en el calabozo no había mucho papel y están escritos aprovechados y con una letra muy pequeña muy pequeña y hasta el mismísimo borde pero ahí están los escritos recusando diciendo atacando y abusaba a todo el mundo de que era falso también lo relajaba son cosas que se arrastran mucho más sangrante es el caso de Santa Teresa de Jesús el caso de Santa Teresa de Jesús lo cuento brevísimamente de Santa Teresa de Jesús se olvida por completo que es conversa hasta que primero Américo Castro en los años 20 insinuó un poquito insinuó y en 1946 don Arciso Alonso Cortés un catedrático de instituto yo creo que ya estaba jubilado luego vivió muchísimos años además era medio republicanote o republicanote del todo publicó un articulito de 20 páginas de título absolutamente anodino se llamaba exactamente Pleitos de los Cepeda y allí resumió tres o cuatro pleitos de la familia Cepeda había un documento en el archivo de la chancelería de Valladolid que es la ejecutoria de la chancelería del padre de Teresa de Jesús todo el mundo lo conocía había leído todo el mundo la primera página la última donde se declaraba Hidalgo y ya estaba y don Arciso lo leyó y dentro se encontró una absoluta carga de profundidad dentro se encontró que el abuelo había sido penitenciado por la Inquisición por judaizarte precisamente por eso el padre huye de Toledo y se marcha a Ávila no salió de los círculos académicos pero empezó ya a ronronear entonces imagínense años 40 porque esto me parece que fue el año 46 cuando lo publica en los años 40 el general Franco la devoción particular que tiene a Santa Teresa con la ha proclamado santa de la raza y de repente disfruta que es curiada en ese momento el padre Efraín de la Madre de Dios Carmelita está escribiendo su biografía de Santa Teresa hay que decir hoy por hoy sigue siendo la biografía más documentada de Santa Teresa y tiene un primer capítulo como de 10 12 o 14 páginas hablando de los antepasados nobles de Santa Teresa incluso incluso se permite podarlos es que hay muchas exageraciones sobre Santa Teresa todo el mundo quiere la remonta hasta el siglo X su hidalguía patatín patatán eso es mentira solo hasta el siglo XIV pero desde luego un árbol genealógico muy florido y por otra parte recoge al abuelo y va anotando sus actividades Toledano Mercader Arrendador de Impuestos Mercader de 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 delas y sedas prestamista algo que hoy diríamos todos judío como mínimo o por lo menos judío converso y dice actividades como se sabe propias de hidalgas y en ese momento viene el artículo de Don Narciso y él lo lee cómo encajar esas dos cosas y entonces adopta una solución absolutamente surrealista este hombre viviendo en Toledo con esas actividades tuvo que topar con judíos y estando rodeado de judíos apostató menos mal que la gracia divina en nombre de Inquisición topó con él es decir para evitar una herejía lo convierte en apostato ¿recuerdan Mogambo? exactamente exactamente tuvo que pasar 17 años porque esto lo publico por primera vez en 1951 y en la segunda edición en el año creo que fue ya en el año 68 60 y tantos vino otro jesuit perdón otro carmelita el fray Efren era descalzo este calzado y holandés y volvieron a reeditar volvieron a reeditar el libro y ya solo en una nota a pie de página eso sí las primeras 12 o 14 páginas habían desaparecido lógicamente ya no pintaban nada y entonces en una nota a pie de página dice reconoce que el pasado el pasado judeo converso y en una nota a pie de página dice en el 1951 no me atreví a decirlo porque los fieles de Santa Teresa probablemente con la noticia habrían sufrido mucho y ahora hay pero esperen que no termina aquí la historia llega el centenario de la muerte de Santa Teresa y empieza a ir gente al archivo de la chancillería de Valladolid a pedir la ejecutoria de Hidalguía ha desaparecido ha desaparecido don Gerardo Massa que era entonces el director del archivo menos mal que por encima de todo fue archivero y cuando se jubila don Gerardo Massa llega Soledad arriba al archivo y se encuentra con el proceso que estaba escondido e inmediatamente se lo dio a otro carmelita a Teofanes Ejido pero ojo Teofanes Ejido es historiador no es tercianista es historiador y Teofanes Ejido ya publicó todo el proceso lo comentó y quedó perfectamente establecido la situación hasta 1980 y tanto se consiguió aceptar plenamente lo que en 1940 y tanto ya había publicado don Narciso Aloso Cortés pero es que la propia Santa Teresa lo dice Santa Teresa presume de tener unos padres religiosos nunca de padres nobles y cuando sus tres hermanos se van a América es un asigno los tres hermanos irse a América es signo de que están huyendo de que se están escapando sobre todo ella se relaciona con Lorenzo y Lorenzo en un momento determinado le pide la ejecutoria de Hidalguía una copia de la ejecutoria de Hidalguía del padre y Santa Teresa se la manda con esta anotación me han dicho que va muy bien hecha sabe que la está falsificando más cuando viene Lorenzo a España trae unos dineros y le pregunta a su a su hermana en que invertirlos que él pensaba invertirlos en censos es decir en hipotecas en rentas y Santa Teresa esta gente cuidado que cuando inviertes tu dinero no solo estás comprando hacienda sino que estás invirtiendo en honra compran una finca compran una finca compran tierras que de hecho le van a dar honra a tus hijos es absolutamente es absolutamente clara al respecto Santa Teresa tampoco podría haber ingresado en la orden en que fundó porque también en 1590 y tantos fueron las dos las dos últimas órdenes en aceptar el estatuto de limpieza de sangre para la entrada fueron los jesuitas y los carmelitas o las carmelitas en los años 90 más tarde los jesuitas un poco antes de las carmelitas Santa Teresa no habría podido entrar en la orden que ella fundó si se hubiera aplicado a rajatabla el estatuto porque otra cosa en los estatutos se pedían y se falsificaban los estatutos de limpieza de sangre estaban ahí y se activaban cuando por una razón u otra interesaba eran un instrumento de control social si se falsificaban se falsificaban pero si había algún interés se sacaban a relucir antepasados judíos y a deshonrar a la familia y demás ¿estuvo perseguida por la inquisición o en vida? sí pero no era exactamente fue más que nada por el tipo de religiosidad que ella estaba pero también quizá igual que San Fray Luis de León otro judiazo por cierto tenía preparada aquí una lista una lista de los judeoconversos no de los de unos cuantos judeoconversos señalados de importancia retírate un poquito por favor de importancia en nuestra cultura ahí están Pablo de Santa María y Alonso de Cartagena dos procedentes de dos rabinos de Burgos es el padre y el hijo los dos terminaron siendo obispos y son de los más caracterizados cristianos en el siglo XV y por cierto Alonso de Cartagena azote también en algunos momentos de conversos Fray Hernando de Talavera confesor de Isabel la Católica Hernando del Pulgar cronista de Isabel de los Reyes Católicos Alonso Fernández de Palencia cronista de los Reyes Católicos Antonio de Nebrija el autor de la primera gramática castellana y de muchas más cosas Fernando de Rojas el origen del teatro escudido Fernando de Rojas Francisco Delicado Francisco Delgado que además escribe desde Roma no por casualidad Juan de Lencina y he puesto ahí la tumba del príncipe don Juan porque por los versos de aquella triste España que le dedica precisamente Juan de Lencina cuando muere el príncipe Juan en 1497 Bartolomé Torres Naharro nuevamente estamos en el teatro Juan Luis Vives que no se va de Valencia por su amor al europeísmo sino porque su familia está ardiendo los conquenses Juan de Valdés y Alfonso de Valdés justificando para el emperador el saco de Roma y por encargo del emperador y desde posiciones totalmente erasmianas Andrés Laguna médicos hay muchísimo Mateo Alemán Santa Teresa y Fray Luis de León los tres santos Juanes del 16 San Juan de la Cruz San Juan de Ávila y San Juan de Dios Góngora y Quevedo se los rebozaba siempre que podía los hermanos Leonardo de Argenzola aragoneses otro aragonés insigne el padre Gracián jesuita y el interrogante máximo que nadie ha conseguido desvelar y nadie consigue ni afirmar ni negar Miguel desde Márquez sabe desde luego tiene algo de perdedor en su vida tiene algo de crítico en su obra es de los que más ridiculizan los estatutos de limpieza de sangre del retablo de las maravillas o la elección de los alcaldes de Daganzo son desde este punto de vista paradigmáticos pero como todo el mundo tapaba todo el mundo escondía y en muchos casos hay que demostrarlo por vías indirectas no se ha conseguido saber ni demostrar ni que sí ni que no queda entre interrapantes es nada más una muestra ojo que también hubo cristianos viejos no olvido vamos a hacernos solo de 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 alguna intervención más alguna pregunta más bueno pues nos queda agradecerle obviamente al profesor Martín Galán su intervención de esta tarde y la segunda intervención que lo habíamos hablado los dos ya bueno hay tiempo para lo de Santa Teresa no hay tiempo le dije pues si en el debate podemos lo desarrollas y se lo comentas porque seguro que les va a gustar les agradezco a todos ustedes también su asistencia a este ciclo de conferencias de verdad de corazón porque en realidad se hacen pensando en los alumnos de la universidad de mayores y desde el área de historia y se hacen pensando también en el resto de colegiados que muchas veces nos acompañan aquí por las tardes y no me queda más que remitirles a la siguiente a la siguiente conferencia que será a la vuelta ya de la Semana Santa como viene en el programa el día 26 de abril y será nuestro compañero de universidad de mayores José Antonio López Anguita quien hable de de mujeres va a hablar con seudónimo y sin él mujeres creadoras de opinión en el siglo de las luces que por supuesto son olvidadas y son perdedoras pero nunca impostoras gracias gracias Gracias.